Hola, soy Bunny y voy a poner a descargar otro addon y lo que hace este addon es que le cambia el tamaño a todas las entidades en su mundo entonces cada vez que se pone un mob o lo que sea en su mundo aparecerá con un tamaño aleatorio y esto se lo agregue a todos los mobs del juego y déjenme hacerles un ejemplo a lo que me refiero entonces por ejemplo si voy para acá aquí donde apareció esta oveja esta apareció de tamaño gigante y también la gallina pero también tienen la posibilidad de aparecer de un tamaño muy chiquito y éstas no tienen mucha diferencia las normales tiran el mismo loot entonces si mato a esta gallina me da lo mismo que me daría una de un tamaño regular y lo mismo con la oveja pero lo mismo con la oveja si le quito la lana también da lo mismo que una regular y la única diferencia de los más grandes y los más chiquitos es que a veces los más grandes tienen más vida eso es la única diferencia pero quizás actualice eso en otra versión donde los haga más les agregue más cosas a los más grandes o a los más chiquitos y también cuando cada vez que aparean a alguno de éstos también saldrá con un tamaño aleatorio entonces entonces si apareo estas dos vacas juntas el tamaño del bebé puede ser random también entonces éste el bebé salió salió más grande que los papás y esto se lo cambia todo lo que es considerar una entidad entonces es otro ejemplo de lo que me refiero entonces por ejemplo si no sabían estas cosas de armadura son consideradas entidades entonces también cada vez que pongan a éstos les saldrá un tamaño diferente y funcionan igual pero cuando si están grandotes la armadura o lo que sea que le pongan también se incrementará el tamaño y lo mismo con éstas si le ponen algo a éstos también el tamaño será más chiquito también funciona con con los golems de la nieve entonces cada vez que cree uno va a salir tamaño random como éste salió grande y éste salió chiquito y a veces los golems si funcionan bien no es que es la calabaza está está muy chiquita para el cuerpo porque sólo crece el cuerpo es la calabaza no crece mucho entonces la calabaza estaría adentro entonces se puede mirar pero si funciona igual y lo mismo con los barcos los barcos también pueden pueden exponer de un tamaño muy chiquito como éste y también funcionan bien funcionan normales funcionan como un barco normal y también los grandes es lo mismo y cada vez si los quebran y los vuelven a poner también saldrán de tamaño diferente y otro ejemplo de éstos serían los main cards entonces como éstos también son consideradas entidades también tienen posibilidad de aparecer chiquitos entonces también pueden salir muy chiquitos o muy gigantes dependiendo que les toque o tamaño regular también como éste está más grande que el otro y también los pescados pueden aparecer de tamaño rando y cualquier otro móvil también enseñarles el noche entonces y luego de noche también todos los mobs hostiles también aparecerán de tamaño random como extrañas apareció de tamaño muy grande y los creepers también sabes si lo todos los creepers no importa qué tamaño sean tienen la misma explosión pero a veces también tienen que tener cuidado en la noche porque los pueden aparecer creepers muy chiquitos que que pueden explotarles sin que se den cuenta y lo demás dejaré que ustedes lo revisen pero debemos enseñarles un ejemplo más de los tamaños diferentes que hay entonces he exponido muchos creepers hay unos que son muy gigantes y hay otros que son del tamaño muy chiquitos creo que incluso más chiquitos que éstos pero a veces están un poquito difícil de ver entonces tienen que tener cuidado y el link de esto estará en la descripción si tienen alguna sugerencia de cómo puedo hacer esto mejor nomás déjenme un comentario o si tienen alguna otra sugerencia de un addon que ustedes quieran que haga nomás déjenlo en los comentarios y si es posible en esta versión de minecraft lo crearé y ya es todo